La verdad que es un momento muy complicado, no nos están saliendo las cosas, la verdad que es un momento muy difícil, pero bueno, hay que seguir adelante, no podemos pensar de que no hay solución, sabemos que hay que trabajar, hay que entrenarse y hay que dejar todos los fines de semana para tratar de sacar esta situación adelante. Y después, cuando empecemos a sumar y las cosas empiecen a dar, se están hablando un montón de cosas, que la verdad que nosotros estamos exentos, el tema del técnico lo decirán los dirigentes, nosotros solo nos tenemos que dedicar a entrenar y a tratar de sacar esta situación adelante, que es lo único que nos compete. Nosotros somos jugadores de fútbol y nosotros tenemos que dedicar a entrenarnos y a jugar los domingos y ganar los partidos. Nosotros nos contratan por eso, no por que vayamos a elegir un técnico, seguramente si alguien pregunta, se dará una opinión, pero no creo que así ganemos todos los partidos, estemos en condiciones de nosotros elegir un técnico, para eso hay dirigentes que son la cabeza del club, que la gente los elige y que están capacitados para elegir un técnico. El técnico que venga le abriremos las puertas y trabajaremos duramente para sacar esto adelante, que es lo que más queremos, sea siga Nacho, venga otro técnico o esté quien sea, nosotros tenemos que sacar esta situación adelante más allá del técnico o del nombre que venga. Se han venido acumulando derrotas, nosotros anímicamente no es la mejor situación y es eso, pero no hay excusa, nosotros sabemos que los únicos que estamos capacitados para revertir esta situación somos nosotros, no le podemos echar la culpa a nada ni a nadie, nosotros somos responsables de este momento y nos tenemos que hacer cargo.